En el pueblo de Arco vive quien yo sé Vive quien yo sé En el pueblo de Arco vive quien yo sé En el pueblo de Arco vive quien yo sé En el pueblo de Arco vive quien yo sé Que la sangre daría por verdad Que la sangre daría por verdad A quien pudiera vivir contigo en Arco En el pueblo de Arco vive quien yo sé En el pueblo de Arco vive quien yo sé En el pueblo de Arco vive quien yo sé En el pueblo de Arco vive quien yo sé En el pueblo de Arco vive quien yo sé Gracias.